El Perú es un país de maravillas y a más de 5.000 metros de altura no es una excepción. Darle la vuelta a Lapo-Zangate es una experiencia única en el mundo, llena de momentos mágicos, místicos y victorias personales. Caminar 5 días no es tarea fácil, pero tiene una recompensa inolvidable. Síguenos a la cima de Lapo-Zangate. Paso 1. ¿Cómo llegar? Toma un vuelo a la ciudad de Cusco y prepárate para la aventura. No madrugues por gusto, elige un buen horario que no te quite sueño ni energías. Paso 2. ¿Qué hacer? La ruta de Lapo-Zangate empieza en la ciudad de Cusco. Antes de la caminata es necesario estar dos días en la ciudad de Cusco para aclimatarnos. Aprovecha este tiempo para descansar, pasear con tranquilidad y comer rico y saludable. Date una vuelta por el mercado de San Pedro. Pasea por las calles de San Blas y especialmente descansa. El primer día de la caminata empieza en la comunidad de Chilcatambo. Esta será una aventura exigente. Acompáñanos. El segundo día caminamos hasta Machuracay Tambo, un lodge al pie del nevado Zangate. Nos recibió con una imponente energía. Aquí empieza nuestra aventura a más de 4.000 metros de altura. El tercer día empezó con una ofrenda a los Apus y a la Pachamama. Estamos en el tercer día de la ruta. Estamos camino a Labra Palomani, que está a 5.100 metros de altura. Y luego seguimos nuestra caminata hasta Nantapata Lodge. El más importante y especial porque fue construido completamente por la comunidad. Ese trabajo ya para nosotros es un orgullo. Con ese trabajo nosotros estamos más contentos, más alegres. El cuarto día llegamos al famoso Cerro Vinacunca. Es nuestro cuarto día y después de 3 horas caminando, por fin llegamos al famoso Cerro Vinacunca. Estamos a 5.000 metros de altura disfrutando de esta vista espectacular. Y pasamos nuestra última noche en Huampococha, Tama. Paso 3. ¿Dónde quedarse? La ruta de Osangate con Andean Lodge tiene cuatro tampos. Y en cada uno de ellos nos recibe la gente de la comunidad. Que también es parte de este gran proyecto que busca mostrar y proteger esta ruta a través del ecoturismo. Lo interesante de esto es que se está proyectando a ser un ejemplo a nivel social y a nivel, digamos, comunal. Ya que la parte privada y la parte comunal está trabajando en conjunto. Paso 4. ¿Qué comer? Hay que comer bien para recuperar fuerza. Come comida saludable y nutritiva. Que no le genera a tu cuerpo más trabajo. Paso 5. ¿Qué te llevas? Esta ruta nos demuestra que el Perú es un país lleno de maravillas. Súmate a nuestra comunidad de viajeros y suscríbete al canal de Buen Viajes. Ojo, asegúrate de tener un seguro de viajes. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Lumix, Jeep y Lima Airport Shopping. Tu zaes y ceduliano de Viajes. ¡Papá! Junto a Lumix, Jeep y Lima enemies. L reading y décidé de comprar el placer. configura la typical vaccinación de Blocos. Si no había quedado ahí teniendo influencia de la comunicación. Gracias.